Muy buenas a todas chicas y bienvenidos un día más a mi canal Está aquí mi perro, ¿quieres salir? En el vídeo Mira, que te vean los suscriptores, anda Que te vean los suscriptores A ver, saludales Hola suscriptores, soy Otto Venga, diles algo, anda Venga, venga, eh Cierra el salir, eh Muy buenas chicos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy antes de este vídeo te voy a contaros unas cuantas cosas La primera de ellas es que quiero agradecer a todos los que en el vídeo de Que subí, bueno en el anterior vídeo de este Que subís el BMW, quería agradeceros A todos por vuestros comentarios sobre las gomas Me habéis dado bastantes consejos Y quiero deciros que voy a repetirlo para hacerlo mejor Ya que creo que con eso me quedaría bastante mejor Y se eliminarían algunos de los grumitos Que se me han quedado Entonces, también quiero deciros otra cosa en torno a esto Si sé lo que es la cinta de carrocero Si sé lo que es la cinta de carrocero Lo que pasa que en el momento pues no me dio La inspiración y se me olvidó Pero bueno, rectificar es de sabios Así que muchas gracias chicos Por otra parte quiero comentaros Que ya somos más de medio millar de personas chicos Ya solo quedan 400 personas No, menos de 400 personas Para llegar a las mil suscriptores Y quiero contaros una cosa Y es que ya tengo, bueno, ya lo tengo Estoy preparando el vídeo de los mil Y voy a daros un pequeño adelanto Se trata de una cosa que estoy haciendo yo Y que se va a quedar en mi canal Pero quiero deciros Que en un futuro Igual puede ser tuyo Que estáis viendo este vídeo O tuyo O tuyo En fin Que puede estar con vosotros En un futuro Si, si Va bien el proceso De todos modos Pues eso Si no estáis suscritos Y estáis viendo este vídeo Pues chicos Suscribís que no os cuesta nada Si estáis suscritos Pues hacéis muy bien Por estar suscritos Y le podéis pasar este vídeo O mi canal Directamente A vuestros amigos Para que se suscriban Y puedan ver El pedazo de vídeo tosco Que se viene por los mil Por otra parte Quiero contaros también Un proyecto que tengo en mente Y que es probable Que lleve a cabo Pero aún no os puedo dar El 100% del sí Se trata del Audi 80 Que habéis visto en algún vídeo Se me ocurrió una idea Para cambiarle un poco el look Pero no os voy a decir Lo que es todavía Y tampoco voy a deciros Que lo voy a llevar a cabo Porque no lo sé fijo Así que nada chicos Estad atentos a mi canal Porque os estoy dando noticias De todo esto Así que nada Ya no os voy a dar más la chapa Y os dejo con el vídeo Del Volvo Así que vamos para allá Bueno chicos Como veis ya estoy Donde el Volvo Estoy en el super interior Y nada Vamos a hacer un par de cositas La primera de ellas Es cambiar la tapa De la delco Si no sabéis lo que es Es la que se encarga De dar la corriente A las bujías Y luego también vamos a cambiar La tornillería de las llantas Vamos a poner 5x120 Y muchos diréis ¿Por qué vais a hacer eso? Pues porque el Volvo Lleva 5x108 Y hemos estado buscando Durante estas semanas Llantas de chapa Que sean de esa medida Y no hemos encontrado Así que lo mejor Lo mejor que hemos podido hacer Ha sido comprar Para cambiar la tornillería Y meter 5x120 ¿Por qué? Porque tenemos BMWs Y tenemos llantas de chapa de sobra Y sería lo mejor Por otra parte Quería comentaros Que la suspensión ya está cambiada No lo he mostrado Porque la cambiaron Cuando yo no estaba Pero bueno Os voy a enseñar unas cositas Para que veáis como está Y como ha quedado Ha bajado bastante La verdad Sigue estando alto Porque no es lo mismo Que una suspensión Roscada Pero esta es una deportiva Y la verdad Que ha bajado bastante Así que Nada Por otra parte también Quiero que veáis Que íbamos a haber cambiado El volante Pero sigue con el de serie Y vamos a ir con el de serie Porque No nos ha dado tiempo A que llegase la piña Si que tenemos el volante Pero la piña no Entonces pues vamos a ir con este Así que Nada chicos Os voy a enseñaros La suspensión Y un poquito Como estamos cambiando La tornillería Bueno chicos Pues como veis El volvo Ha bajado bastante Aunque bueno Mirándolo desde aquí adelante Aún tiene un margen majo Aquí Un margen majo Pero comparado con antes No tiene ni color O sea Ahora está Está bien Ahí ves los Amortiguadores Rojitos Y por atrás Más de lo mismo Por atrás Yo diría que Incluso Está más bajo Bueno No sé No sé qué deciros La verdad que A ver Estas llantas No van a ir puestas Entonces pues Como las que Las otras que me he puesto Ahora tiene más perfil Pues parece que está más bajo Pero bueno Aquí veis que sigue teniendo Un cacho majo Que me entra a la mano Pues mirad chicos Estos son los separadores Que me he comprado Para poner En la rueda Bueno En la tornillería del volvo Y Hacerlo 5 por 120 O sea Es más bien un convertidor Gracias por ver el video Pues ya está chicos, hemos puesto tres tornillos para ver si acopla bien y ahora vamos a bajar el gato para ver si no roza la goma con la aleta, que esa ahora va a ser otra. Así que vamos a presencia a este momento. Pues ya está chicos, no roza ni nada. Lo único que está enredado es que hay que hincharla un poco porque mirad cómo está. ¡Por el subsuelo! Ahora la prueba de fuego. Bueno chicos, pues así queda la llanta de BMW aquí atrás, para que la veáis un poquito desde aquí. Muy mafias, ¿eh? La verdad queda muy chulo respecto a eso de adelante. A mí me mola más la de atrás. ¿Cómo lo veis chicos? Dejadme en los comentarios a ver qué más os mola. Y bueno, respecto al tema de la altura, como habéis visto en el otro lado, eran como cuatro dedos. Y aquí son tres o dos, yo diría. Dos y medio. Así que sí que se nota el cambio de la suspensión. Vale chicos, pues como veis, la rola está ya puesta. Y hemos hecho la prueba de fuego y no roza ni nada haciéndole fuerte. Así que muy bien, de maravilla. Así que ahora vamos con la tapa de la Delco, que nos está dando un poco más de guerra a soltarla. Chicos, pues esos pilotitos rojos o naranjas que veis ahí, son la tapa de la Delco. Y no sabemos por qué, pero... Ahí estáis viendo. Están como rajados, ¿no? A ver si se enfoca esto. Ahí, están rajados. No sabemos de qué puede ser, vamos a mirar a ver. Vale chicos, pues la tapa, que estén rajados estos pilotitos, naranjas, no pasa nada. Porque puede que estén rajados sin más. Lo jodido sería que estuviese rajada la tapa. Creemos que no, porque todavía no la hemos quitado. Pero bueno, hasta que no lo quiemos, no lo sabemos. Así que nada chicos, os voy contando. Esa actitud que tiene ahí, esa actitud que tiene ahí, eso no tiene que tenerlo. ¿Entiendes? Eso es plan. Eso es como esto. Eso es desgaste. ¿Entiendes? Esto tiene... Esto se le limpia la carbonilla. Igual también se suelen joder. Aquí este es el carboncillo. Y se suelen rajar aquí las tapas. Algunas se suelen rajar ahí. Esta, por suerte, no está rajada. O sea, aparentemente. Y esto hay que limpiarlo bien limpio. Y ahora la pipa estará también dañada. La pipa tendrá que soltarla. Y habrá que pasarla por la... Bueno chicos, como habéis podido ver, lo hemos limpiado y ha quedado bastante bien. Así que nada, lo vamos a poner y a ver si no nos da tirones como nos daba antes. El distribuidor ya le hemos lijado, ha quedado fino, fino. Vuelve a tener el color que tiene que tener y no el color carbón. Eso es, estaba negro chicos. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a grabarlo, pero estaba negro. Ese que tenía, entonces ahora montaremos la tapa de Adelco y pues habrá que se haya dado vueltilla antes de volver a dejarle en su hoyo. Así que hoy igual le veis andando por la carretera chicos. Qué nervios. Chicos, el Volvo este anda que vuela. Kevin, dinos una palabra. ¿Cómo defines el Volvo en una palabra? Caracol. Caracol chicos, otro caracol más. Ha venido la familia, la hija, mira. Qué bonita la caracola. Tiene la culpa de tu hija. Pues bueno chicos, como habéis podido ver, el Volvo ya está listo. Por fin, después de tanto tiempo ya está andando por la carretera y todo. O sea, estamos muy contentos de que haya salido de la que se lió con el tema del núcleo. Quiero deciros una cosa súper importante chicos. Y es que este domingo, este domingo día 12, voy a estar en el circuito de Miranda de Ebro con el Volvo. Y nada, si alguno os pasáis o lo que sea y me veis, pues oye, me saludáis y os enseño el Volvo y demás. Y... Esperad un momento, ¿sí? Sí, ojo, me está diciendo una cosa el Volvo, ¿eh? Sí, vuelta. Ojo, ojo lo que me dice el Volvo. ¿Qué? Incluso se podría venir una vuelta. No lo sé, no lo puedo asegurar, pero incluso se podría venir una vuelta. Así que nada chicos, si me veis por allí, ya sabéis, me saludáis, os enseño el Volvo, os montáis, yo que sé, y lo veis. Y nada, quería recordaros que ya me quedan menos de 400 personas para llegar a los 1000 suscriptores. ¿Qué quiero decir con esto? Que se viene un vídeo muy tosco al canal. Lo estoy empezando ya a hacer y va a molar muchísimo. A mí por lo menos me va a molar mucho. Se trata de una cosa que estoy haciendo, no os voy a decir lo que es, y cuando lleguen los 1000 pues lo veréis. Y una cosa, lo que estoy haciendo es algo artesanal y puede ser vuestro en un futuro. Así que nada chicos, si no estáis suscritos, os suscribís. Si estáis suscritos, pasáis mi canal para que la gente se suscriba y lleguemos cuanto antes a los 1000. Y si os gusta este vídeo, pues qué mejor que reflejarlo con un pedazo de like. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!